La policía de Jonesboro dice que alguien está robando números de tarjetas de crédito en un establecimiento en el centro de Jonesboro. Bienvenidos a Noticias de Región 8 en Español. Yo soy Jorge Kikviks. Más de 25 clientes del restaurante de Kimono fueron víctimas. Esa semana los dueños del restaurante asiático hablaron con Region 8 News. Desde la semana pasada, el restaurante Kimono ha tenido dificultad llenando sus mesas. El negocio fue dañado después que la policía dice que tarjetas de crédito fueron rozadas y después copiadas. Susan Penn es la dueña y habló con nosotros esperando reconstruir confianza con la comunidad. Dice, hemos estado aquí haciendo negocios por 18 años. Nosotros nunca hemos tenido algo como eso suceder antes. Penn y su esposo dicen que ellos no sabían que alguien estaba robando los números de tarjetas hasta que fueron notificados por la policía. Ellos dicen que los dos sospechosos nunca han trabajado para el restaurante. Una empleada dice que en los últimos dos años nunca los ha visto a ellos. Yo no los reconozco como clientes, pero definitivamente nunca los he visto trabajar aquí. Los dueños no están seguros si un empleado que renunció hace semanas está involucrado en esto. En la semana pasada, Penn dice que ella y su esposo serán los únicos cobrando tarjetas. Ella dice que se siente mal por toda la gente que cayó víctima al fraude. Estamos tristes. Le pedimos perdón a la comunidad por la situación y estamos tratando duro a ayudar a la policía a resolver esto. Los dueños de El Kimono planean ofrecer $2,000 por información que terminará en un arresto en este caso. La policía de Jonesboro le está pidiendo a la gente que reporte cargos desconocidos en sus balances. Y con esos fraudes, muchos en la comunidad han llamado a las hortigridades preguntando por ayuda a este feriado. El aguacil del condado de Cracker ofrece unos consejos como parquearse en un lugar alumbrado, mantenga sus bolsas en el baúl de su carro y chequee su asiento trasero antes de entrar el carro, asegurándose que nadie está ahí. Dando la vista al crimen de la semana, autoridades detuvieron a 20 sospechosos en West Memphis el lunes después de una investigación de narcotraficantes. Los sospechosos detenidos eran repartidadores de drogas en esta área. Oficiales recuperaron más de 500 gramos de cocaína, 28 gramos de crack y varias armas durante los arrestos. Y policía dice que un hombre se robó un carro y chocó el carro en la carretera rural 853. Oficiales pudieron encontrar y arrestar al sospechoso después de varias horas. Cuando chocó, Daniel Yudin se echó a correr y nadó en el Big Slow Ditch. Cuando llegó a la autopista 412, se brincó del puente al río St. Francis. Y después de brincar, Yudin empezó a nadar en el río y el departamento de sheriff del condado Green lo buscó con una lancha y finalmente fue arrestado. El aguacil del condado dice que un niño accidentalmente disparó a su hermano de 10 años. El aguacil Smith dice que el niño de 10 años fue disparado en el estómago. El niño fue trasladado al hospital de Memphis. El aguacil dice que las lesiones no ponen en riesgo a la vida del niño. Un hombre de Jonesboro fue trasladado al hospital de Memphis después de que un tren pasó encima de él. El oficial Rogan Ross de la policía de Jonesboro dice que cuando encontró al hombre, él tenía una lesión grande en la parte baja de su cuerpo. El hombre dice que se tropezó y cayó en el camino antes de que el vagón pasara sobre él. Y en Vlyville, bomberos dicen que 19 personas fueron llevadas al hospital después de que fueron expuestos a vapores de clorodióxido en la fármica de Nucoyamato. Los equipos de emergencia pusieron carpas de sus continentes a eliminación para los afectados en el hospital local. La mayoría de los expuestos fueron a su casa el mismo día. Nucoyamato dice que la fuga nunca puso en riesgo al público. Y trabajadores en Jonesboro dicen que quieren ayudar a cualquier persona que tenga hambre, sea desamparado o se encuentre solos en estos días festivos. El viernes, los trabajadores empezaron a preparar la cama con vida para el Día de Acción de Gracia. Ocho iglesias en Jonesboro están preparándose para el feriado. El jueves, la comida comenzará a las 11 de la mañana en el auditorio de St. Bernard's. En la última edición de Noticias de Región Ocho, les contamos que el presidente de Cámara de Representantes, John Boehner, no iba a continuar con la reforma migratoria. Republicano John Boehner dice que los legisladores no se han olvidado de la reforma, pero un voto en la reforma no se espera hasta el próximo año. Y si quiere más información de estas noticias, puede leer nuestro sitio de web, el app móvil. Si tiene una experiencia para una noticia local, le gustaría que cubramos, mándanos un correo electrónico a news.kit8.com. Gracias por mirar Noticias de Región Ocho y el único lugar de Noticias en Español en esta área. Yo soy Jorge Kikivix y los espero la próxima semana. Noticias de Región Ocho